Los fuertes y constantes aguaceros que se presentaron en los últimos días generaron que los caminos en Pérez Celedón se deterioraran, principalmente los de lastre, dejando lugares prácticamente intransitables. Unos 500 kilómetros se vieron afectados, por ello se hace un levantamiento del estado de las vías para incluirlo en el decreto nacional de emergencia. Tuvimos muchas afectaciones en temas de caminos, de los más de 2000 kilómetros de caminos que tenemos en rutas cantonales, por lo menos 500 están muy afectados, porque al estar el suelo con tanta saturación de agua, pues los vehículos pasan y se ha arrancado el material, quizás el poco material que quedaba en algunos lugares y en algunos lugares que también había mucho material, pues también sucedió eso. Entonces, se está haciendo un levantamiento a nivel general de todo el cantón para poder incorporar esa necesidad en el decreto de emergencia. De igual forma, una vez que un decreto de emergencia se firma, se tienen 30 días para poder incorporar alguna serie de situaciones o necesidades que se sigan dando. Por ejemplo, a nivel de puentes, tuvimos muchas socavaciones de puentes, incluso eso llevó a que muchos bastiones se reventaran y se fracturaran. Entonces, estamos haciendo un levantamiento exhaustivo en ese sentido. También algunos sectores que han tenido muchas afectaciones, como el sector de Buenavista, como el sector en el, bueno, como allá en la división Santa Dovijes, como algunos sectores de lo que es Platanares, también la sierra de Platanares. Todo eso se está haciendo sobrevuelos con drones y se están enviando también solicitudes a geología. De hecho, hoy el geólogo estuvo por el sector, el geólogo de la CNE, estuvo por el sector de Santa Dovijes, donde hay un terreno muy grande que, pues que ya no está permitiendo prácticamente el paso de los vehículos o de la gente. Y es un tramo muy grande de terreno que está teniendo afectación. Entonces, pues continuamos sobre esa línea, haciendo los análisis, los estudios que correspondan para poder incorporar todo en lo que es el decreto de emergencia. Todas las afectaciones se están incluyendo para buscar recursos. Cuando se habla de que el decreto tiene 30 días para poder incorporar algunos caminos, todo lo que quede dentro de ese decreto, don Marvin, también para mencionárselo a usted, tiene una validez de 5 años. Por ejemplo, si se meten caminos, todos esos caminos se puede solicitar, no sé, apertura de tajos o algunas otras cosas durante 5 años por lo menos. Entonces, por eso es que en este momento estamos haciendo el levantamiento de todas esas rutas que están afectadas. El tema de puentes, estructuras que hayan tenido algún tipo de afectación, todo lo que se incorpore ahorita y sea aceptado por parte de Comisión Nacional de Emergencias, va a tener esa validez de hasta 5 años. Es el puente que mencionamos en el Bajo de las Bonitas y en Barú, que ahorita ya está con la orden de inicio, esas dos estructuras en su momento se habían incorporado dentro de un decreto de emergencia. Como estamos dentro de los 5 años y como hubieron recursos, se incorporaron y ahorita ya se va a poder hacer la intervención de los mismos. Entonces, todo lo que estamos incorporando en este momento, una vez que pase a Comisión Nacional de Emergencias y tenga el debido aval, va a poder, si existen los recursos, pues tener una solución. Entonces, parte de eso es la importancia de esto. De igual forma, todo lo que se ha incorporado ahorita, podemos solicitar algunos primeros impactos o demás. De hecho, hay algunas rutas donde se han solicitado primeros impactos. Estamos esperando que haya una respuesta por parte de Comisión, dígase para intervención de caminos y algunas otras rutas de las que se encuentran muy afectadas. Por ejemplo, la ruta Pioneros es una ruta que tiene bastantes afectaciones, también es una ruta alterna de mucha importancia. Asimismo, hizo referencia a la afectación en producción como el café y en los granos como el frijol. La zona productiva, también ayer se reunió lo que es COSEL, que es donde está el MAC, INDER, CNP y algunas otras instituciones que tienen que ver con la producción para hacer un levantamiento de todas las afectaciones productivas que hay. El tema del café, se cayó mucho café y sabemos todo lo que se trabaja en esa línea. También el tema de los frijoles, no se cayeron los frijoles, pero esa gran cantidad de agua generó que afectara mucho el cultivo. Y estamos hablando, no sé, de mucha cantidad de hectáreas en esta línea de producción y así otra serie de afectaciones en otros productos. Entonces, se está haciendo todo el levantamiento en esa línea para poderlo incorporar y ver si en su momento, por parte del gobierno central, vayamos a tener alguna respuesta. Pero hemos hecho un trabajo en todas las líneas, como les digo, no solamente el tema de caminos, sino todas las diferentes áreas para poder identificar cualquier afectación que se haya podido generar en este sentido. El alcalde indica que ya comenzaron a intervenir algunos caminos.